Tiene la palabra el diputado Vilca. Sí, señor presidente. Bueno, primero aclaro un par de cosas, ¿no? A ver, obviamente nosotros estamos en contra de que por los medios se persiga, pero lo que sí acá dejaron en claro, por lo menos los diputados de La Libertad Avanza, es que el camino a que llevan Telan y muchos otros medios, ¿no? Que es el cierre. Entonces, ante eso, nosotros nos posicionamos en defender la fuente de trabajo. Desde ya, esto es irrenunciable. Y después, lo que plantea el diputado Lombardi, bueno, perdón, es estigmatizar a que todo reclamo de los trabajadores son mafias. No, 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 no es así. Sí, bueno, pero háganlo público, o sea, ¿por qué? Ahora bien, el problema está de que a ellos les molesta que haya más voces. ¿Por qué? Porque esto lleva a un debate nacional. Porque ellos quieren que solamente los medios de comunicación o los únicos que tengan la voz sean los grandes medios, dos o tres multimedios, que son afines siempre al poder de turno de los grandes empresarios, del poder económico. Ellos quieren eso. Les molesta que haya diversidad de voces, opiniones. ¿Por qué? Que, como decía el diputado Paula, ¿qué quieren? Que solamente los medios de comunicación sean a través de los trolls, del gordo Dani, no sé qué otros personajes siniestros que se esconden a la sombra para atacar diputados o aquel que tiene una crítica hacia el gobierno. Bueno, ¿pretenden eso? Entonces, bueno, ese es el camino que nos quiere marcar el gobierno de Javier Milley y que a mí me parece que hay que poner por delante siempre, defender la fuente de trabajo. Por eso, sostenemos todo nuestro apoyo y solidaridad con los trabajadores de tela, ¿no? Bueno, solamente eso, señor Presidente. Gracias. Gracias.